¿Qué es lo que está pasando con usted? Yo tengo otra, y el muchacho, el hijo de él, el candado, cuando yo salía, que lo encontraba cerrado, lo abría con un colín, y cuando ahí volví lo cerrado. Entonces ahora ellos dicen que yo me robé el libro, entonces el viejo me dijo que yo me lo robé y que yo voy a tener que pagar, entonces yo lo que quiero es que me busquen una prueba como que yo me lo robé, y a quien yo se lo vendí el libro, porque me dijo que yo me lo robé y fue para venderlo, entonces ellos hasta me despidieron del trabajo, ¿qué tiempo usted tenía trabajando? Yo tenía un año y ocho meses, ¿quiénes son esas personas? El hombre le llaman Pablo. ¿Y es que lo tenía empleado usted? Oliver. Oliver es hijo de Pablo. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío, Sobrenes Bolívar, así es.